Monseñor Jesús Juárez, el arzobispo de Sucre, no ha dicho nada que no haya dicho ya la conferencia episcopal. Entonces, en ese sentido, Monseñor Jesús Juárez ha seguido la línea, porque la conferencia episcopal tiene una línea de reflexión. Y ustedes saben que cuando salió la sentencia constitucional, la conferencia episcopal tiene una postura de defensa del 21F, del referéndum del 2016. Eso es común a todos los obispos de Bolivia. Monseñor Jesús Juárez, entonces, no se ha desmarcado de la postura de los demás obispos, sino que, digamos, está en comunión con todos los obispos. Lo que sí está claro es que los obispos, como todo ciudadano boliviano, como todos los habitantes de este país, y más aún como pastores de todos los católicos de este país, sí que tienen una opinión política. Hay opiniones y hay reflexiones sobre lo que sucede en el país, porque es obligación de los obispos orientar a su pueblo también en todos los temas. Pero tranquilos, porque a los obispos lo único que les preocupa es el progreso de Bolivia, el pueblo boliviano, los más pobres de Bolivia, es lo único que les preocupa. Gracias. 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 Gracias.